Gracias, con la venia de la Presidencia. Bueno, escuchando al portavo de Ciudadanos, yo no sé si estamos en el salón de plenos o en el salón de sorteos del Gordo de Navidad, porque yo no había escuchado nunca tantos millones de euros en mi vida y la palabra euros tantas veces seguidas. Lo cierto es que tenemos interventora, señora Ruth Morales, no haga usted ahora de funcionaria para el Ayuntamiento. No ha habido cuenta de los 15 minutos que nos ha hecho perder aquí, presentando una enmienda que, por boca de la interventora, está mal calculada, mal planteada y es incongruente y no procede. Yendo al punto del orden del día, esta es la primera vez en un pleno de presupuestos desde que nació la sociedad Pongesur que no vienen las cuentas a este presupuesto. Y, precisamente, y no quiero que nadie se olvide, nosotros desde Coalición por el Bierzo siempre hemos denunciado que ha sido uno de los responsables de la mayor desigualdad que existe en este municipio. Y digo municipio y no digo ciudad, porque gracias a Pongesur ha existido una histórica desigualdad entre los barrios y pueblos del municipio con lo que es una acción determinada de esta sociedad en la ciudad de Ponferrada. Por lo tanto, nos felicitamos y nos congratulamos de haber sido parte de los partícipes de que las cuentas de Pongesur, por primera vez en la historia, no formen parte ya nunca, jamás, de nuestro presupuesto. Creemos que es un presupuesto absolutamente valiente, absolutamente real y absolutamente necesario, que además va a tener una transformación de la ciudad y una transformación del medio rural, una transformación de nuestros barrios. Empezando por la ciudad, históricamente, desde el año 2003, intentamos en el 2007, en el 2011, en el 2015, no fue posible por un bloqueo sistemático a la hora de aprobar los presupuestos. Intentamos que, por una vez, esa pequeña cicatriz que se hace grande en la ciudad, que es la calle Real, con todo lo que conlleva el mercado de abastos y todas las calles transversales, por fin se pueda meter en un presupuesto municipal. Por fin se pueda meter esta intención de actuación, que además es muy cuantiosa y que tendrá que ir, evidentemente, por fases, en una zona centro de transformación de Ponferrada, donde además la calle Real supone un atractivo importantísimo para redoblar el esfuerzo de ese comercio de proximidad, de ese comercio tradicional y de ese comercio también con seguridad. Es una calle que no tiene aparcamientos, pero es una calle que es tremendamente peligrosa, como se encuentra en su actualidad y con un tránsito muy importante de determinadas fechas del año, perdón, de la semana, con los mercados, etc. Por lo tanto, creíamos, desde Coalición por el Bierzo, absolutamente imprescindible esta actuación, junto con otra actuación histórica que llevamos años pidiendo en la Puebla. Estamos hablando, evidentemente, de un proyecto muy ambicioso. Sí, es que hay que intentar, es lo que a todo el mundo se le ha llenado históricamente la boca, hay que intentar ir a por fondos, hay que intentar ir a por proyectos, hay que intentar atraer inversión de fuera, atraer fondos europeos, atraer fondos estatales. Ahora que tenemos la posibilidad, también se critica que se vaya a intentar. Es que, de verdad, no hay quien les entienda. De verdad es que hay algunas posiciones de la oposición que son totalmente incomprensibles y, efectivamente, el riesgo y ventura está ahí porque no hay ninguna garantía cierta. Hay que competir, pero estamos seguros de que los proyectos que se van a presentar son absolutamente necesarios, se discuscriben a lo que dicen las bases y se pueden conseguir. Hay la continuidad del Aru de la zona norte, con 360.000 euros, que es muy importante, y la histórica solución o, por lo menos, parte de la solución de las carboneras de la MSP, que yo creo que todos los aquí presentes estamos de acuerdo en la oportunidad de ir también cerrando ese episodio y de ir dándole dignidad a esa parte de la ciudad. Hay otro importante proyecto que nosotros, desde luego, apoyamos desde Coalición por el Bierzo por su idea de proyecto global. Es decir, este es el espíritu de lo que nosotros también defendemos, el espíritu de un cinturón verde, de una integración entre los barrios y los pueblos de nuestro municipio con la ciudad. Ese bosque urbano con ese cinturón verde por fin le empieza a dar sentido y realidad a todos nuestros caminos, a todas nuestras sendas y a todos nuestros accesos, que hoy por hoy es muy difícil, sin un proyecto de este calado, que puedan llevarse a ejecución su mantenimiento y, por supuesto, su puesta en valor. Pero es que, además, hay una reserva, si no lo han visto, a lo mejor, bueno, pues con tanto número o con tanta cifra, se puede perder una perspectiva. Pero es que hay una reserva de 100.000 euros para proyectos complejos, donde puede darse la posibilidad, dentro de unas semanas o dentro de un mes, de que salga otro proyecto global al que, desde luego, estamos preparados. Porque, señora Morales, a pesar de que yo aquí digo que nos han robado la cartera, el proyecto de la Tebaida Bercier es sobresaliente y lo sigo defendiendo. A futuro, cuando todavía los técnicos acaben el análisis, lo daremos a conocer. Aunque es absolutamente sobresaliente, va a haber la posibilidad de un proyecto global, parecido, evidentemente, al del cinturón verde, donde se integre un proyecto urbano de turismo sostenible con un proyecto rural. Y hay una reserva económica para, en esos proyectos complejos, poder acudir y poder tener una dotación de al menos 100.000 euros para lo que se pueda pedir. Porque, claro, hay que hacer estas previsiones. Si queremos fondos europeos y queremos fondos de otros estamentos, lógicamente lo que tenemos es que hacer una previsión y tiene que aparecer en el presupuesto. Y luego, evidentemente, está el juego de que te lo den o no te lo den y poder hacer modificaciones presupuestarias. Eso es evidente. Esa herramienta existe. Es una herramienta absolutamente normal. Pero lo que no podemos es no tener en cuenta esto para luego decir que es que no acudimos a los fondos o que no nos los pueden dar. Al final, una cosa se contradice con la otra. Y nosotros lo que no vamos a hacer es entrar en esas contradicciones porque somos absolutamente coherentes. Hay otra inversión importantísima en la llanada, en Santo Tomás de las Ollas, por fin, con cerca de medio millón de euros. Qué buena falta le hace en distintas fases la actuación en ese polígono. Y, efectivamente, aquí anteriormente se aludió, y es cierto, hay una parte de la ciudad que ha tenido un coste importante en cuanto a negociaciones y en cuanto a visión, entre General Vives y Calle Caribe, con cerca de 90.000 euros para hacer ahí una actuación que adecúe a aquella zona, prácticamente en el centro de la ciudad. Y bien que se lleva trabajando por esa realidad. Y no es un tema menor en cuanto a la salubridad y en cuanto a cuestiones que atañen a una parte importante de la vecindad de Ponferrada. Hay una inversión de 450.000 euros en lo que se corresponde a asfaltados y a aceras, que además se enlaza con ese millón de euros que ya se ha aprobado de remanentes en cuanto al reasfaltado de partes de la ciudad. Y, por supuesto, seguimos apostando desde Coalición por el Bierzo, por nuestro medio rural y por nuestros barrios de Ponferrada para que no exista esa brecha. Si a estos proyectos conjuntos le unimos, que seguimos teniendo en cuenta poner en marnos de los habitantes de nuestros pueblos el asesoramiento para que puedan crear las cooperativas energéticas rurales de autoconsumo. El plan piloto del Puente Boeza, también de autoconsumo energético, en el barrio del Puente Boeza. Seguimos impulsando el Plan Genadi y la Cátedra de Turismo de la UNED con el proyecto de la Tebaida, donde están estudios, proyectos, investigación, puesta en valor y terminar un inventario que hemos tardado 50 años para que alguien le ponga el cascabel al gato, con más de 500 piezas catalogadas. Asimismo, por fin vamos a poder incluir las remodelaciones de la plaza de los pueblos de Bouzas y de Bárcena, la urbanización de la cuarta fase de Montes de Baldueza y un plan de asfaltado rural en Villar, en la travesía de Salas, en Toral de Merallo, en Valdecañada, en San Lorenzo, en San Cristóbal, en Fuentes Nuevas, en San Andrés de Montejo, en Desas, en La Martina, en Columbrianos, en Escaril, Puente Boeza. Plan de hormigonado también, porque a estas alturas y gracias a esos desequilibrios que llevamos 30 años soportando, todavía tenemos que hacer actuaciones en callejos de nuestros barrios y nuestros pueblos donde se pisa barro. La Casa de San Cristóbal queremos que quede una obra de verdad emblemática y es compleja y por ello hemos tenido que destinar otra cantidad para acabar. Y rematamos parte de las actuaciones, de las extensísimas actuaciones, que no me va a dar tiempo aquí a decir, lógicamente, en esta intervención, con esas unidades experimentales que se hicieron hace cuatro años en Rimor, donde va a haber una inversión de 25.000 euros, y en Bárcena de otros 15.000, una vez que se ha descentado la Casa de la Maestra. El tema de la salubridad animal que lleva mi compañero, junto con otras partidas en barrios que ya ha contemplado, es un tema que nos preocupa y no nos parece menor y por eso casi se ha duplicado el presupuesto para todo este tema que también ha salido aquí y que tenemos que tener en cuenta. Y desde luego sí que tengo que dar las gracias a todos los técnicos, a todos los funcionarios de la Casa, por este extraordinario trabajo de un presupuesto que puede ser la avanzadilla de otros dos más y que pueden ser presupuestos históricos inversores para Ponferrada. Yo les pido a todos que, por favor, no tengan una miopía en cuanto a ver determinadas cifras. Esa miopía no la vean porque, independientemente de la situación que tenemos ahora en el 22 y que vamos a tener en el 23, viene otro escenario de otros cuatro años y estamos aquí todos para sumar, y estamos aquí todos para, juntos, sacar adelante una situación dificilísima que hay encima de la mesa y que llevamos unos años ya con ella en esta ciudad y en este municipio. Y, por lo tanto, desde nuestro grupo lo que siempre hemos puesto encima de la mesa es colaboración, cooperación. Son proyectos, los que están aquí en este presupuesto, muy ambiciosos. Son proyectos que van a suponer un desafío, un desafío importante para todos, para los que estamos ejerciendo la labor pública, los que estamos ejerciendo la labor de representación de nuestros grupos, los que están también en la oposición y para toda la Casa y los técnicos municipales. Por lo tanto, nosotros desde Coalición por el Bierzo lo que pedimos, y además en este momento, es altura de miras, altura de miras para todos juntos remar para que salgan adelante todos estos proyectos que pueden ser un salto cuantitativo y cualitativo, en lo que a nosotros, en nuestra responsabilidad, nos corresponde. No tenemos otras competencias, pero en estas sí. A todo ello, evidentemente, tenemos que decir que hay una parte importante de actualización de toda la plantilla municipal, que además era muy necesaria, muy necesaria, por muchas jubilaciones anticipadas, por otras causas ya evidentes de traslados y, desde luego, de ampliación de los servicios, que es además lo que nos demanda también la ciudadanía. Por lo tanto, también creemos que en este sentido se ha hecho un esfuerzo importante. Y por todo ello, nosotros vamos a apoyar firmemente, Coalición por el Bierzo va a apoyar firmemente estos presupuestos. Y vuelvo otra vez a reiterar, sé que el juego político está ahí encima de la mesa y nadie va a recoger, o una parte de la oposición, desde luego, no va a recoger el guante, pero, desde luego, esta era una oportunidad y es una oportunidad muy importante para que todos nos sumemos a este presupuesto que va a tener un desarrollo, si tenemos suerte, en los próximos años. Nada más y muchas gracias. Yo vuelvo otra vez a reiterar, espero, pedimos desde Coalición por el Bierzo, ese sentido de colaboración, de arrimar el hombro, de no dejar pasar la oportunidad. ¿Ustedes se imaginan si con esta ventana de oportunidad de fondos europeos no se presenta ningún proyecto? ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué se estaría diciendo hoy aquí? Bueno, pues, se presentan proyectos y también se dice, es que, Jolín, al final, hagas lo que hagas, estás perdido. Y es que, lógicamente, a nosotros nos compete una responsabilidad. Lo que queremos es que esa responsabilidad de estos fondos, que van a trascender incluso este mandato, señor Morala, que es un poco lo que yo comentaba en mi intervención anterior, es una cuestión de tener altura de miras, porque no acaba la proyección de estos fondos en el 22, en este año, es que van a trascender al 23, seguramente, y más allá, si tenemos la suerte en la justa competencia en la que estamos, en que nos los puedan dar, con justicia, con limpieza y con igualdad. No con repartos, por cierto. Eso es lo que queremos, justicia, limpieza e igualdad de méritos. Y, a partir de ahí, esperemos tener la posibilidad de tener acceso a estos fondos. Y hay que hacer una previsión lógica, y, además, la tienes que hacer, porque lo dicen así las normas, antes de que acabe el año. Lógico, pero es que, además, el presupuesto lo deseable es que se saque, precisamente, antes de acabar el año. Que es justo lo que se está haciendo. Que es justo lo que se está haciendo. No vean ustedes, ni vea usted, señora Morales, ninguna cuestión más allá de eso, de verdad. Que es que, a veces, yo creo que se crea hasta sus propias historias. Que no, que, además, usted sigue aquí todas las comisiones informativas, tanto de Hacienda como del resto de los compañeros, que se ha venido reiterando de manera muy explícita el porqué hay que aprobarlos y la trayectoria de los distintos momentos de los presupuestos. Por lo tanto, y sin más, nosotros lo que creemos es que son unos presupuestos que van a transformar el municipio, no la ciudad, sino que pueden ser importantes para transformar el municipio, lo que es lo que Coalición por el Bierzo siempre ha pedido. Esa igualdad entre los barrios, entre lo rural y entre la ciudad. Eso es lo que nosotros siempre hemos defendido y aquí hay una buena oportunidad de ponerlos en marcha. Y, evidentemente, igual que se heredan trabajos de otros gobiernos, pues otros vendrán o seguirán o seguiremos que heredaremos estas posiciones y estas posibilidades. Desde ahí, señor Morales, la altura de miras para estos presupuestos. La altura de miras. Y, evidentemente, pues nosotros vamos a votar a favor, también teniendo en cuenta, y ya para finalizar, que parece menos importante, que además de hacer estas importantes proyecciones, se reduce en cinco millones de euros la deuda. Lo cual, pues da una posibilidad muy importante de seguir trabajando, pero siempre además con ese grado de cordura y de cuidado, teniendo los pies en la tierra. Nada más y muchas gracias.